Si las estructuras de decisión y de poder escapan al control del nivel en el que se realiza la democracia representativa que es el Estado-Nación, nos encontramos con un doble fenómeno. La gente se siente demasiado distante del gobierno central y trata de re-territorializar internamente sus comunitas, de acercar la representatividad lo más cercana posible a su realidad. Y a la vez, la gente es cada vez más consciente, probablemente no tenga una explicación acabada, es difícil de que su suerte no se decide por lo que decida, por lo que vaya, la posición que vaya a tomar, no se decide sustancialmente su gobierno o su parlamento. Su suerte se decide de otra manera. Y de otra manera, pues tiene muchos aspectos, puede ser, ¿qué va a hacer el señor Draghi con el Banco Central Europeo? ¿O qué va a hacer la señora Merkel, que ha sustituido hace tiempo a la Comisión Europea en el proceso de toma de decisiones? ¿Qué va a hacer Europa? Digo, incluso nuestro gobierno lo dice cada día. ¿Cuándo van a tomar la decisión sobre si rescate sí o rescate no? Y ha habido un rescate, la línea de 100.000 millones para la capitalización de la banca, pero naturalmente se decía, no, 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 esto va directamente a los bancos. No, 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 va directamente al FROP y por tanto tiene las condicionalidades propias de cualquier línea de esta naturaleza. Ahora lo que se discute es si el rescate va a ser el total o va a ser un rescate like, pero tal como lo presenta el gobierno, no digo que esto sea necesario. Bueno, ¿por qué no tomamos ustedes la decisión? Hombre, porque vamos a ver qué hacen ellos y después tomamos la decisión. Dicen, no, ellos dicen qué va a hacer usted. Y qué va a hacer usted y a partir de ahí discutimos en qué condiciones se va a hacer, lo que usted decide qué tiene que hacer. Por tanto, deciden por nosotros, pero nos dejan a nosotros decidir. Es una gran... o nos piden a nosotros que decidamos. Es una paradoja.